Este es el municipio donde tus sueños se cumplen, tus ideas son el motor y nosotros te damos las herramientas para lograr lo que te propones. Apoyaremos a las mujeres emprendedoras, digitalizaremos tu negocio y habrá una gran alianza para el consumo local. La reactivación económica va con todo. Soy Luis Nava, va por un mejor ingreso, va por una mejor calidad de vida, va por Querétaro. Este 6 de junio, vota Luis Nava, vota Pan.